Cali Y el lucero que es negro De mirar en tu valle La mujer que yo quiero El jilgaro que canta Callece se levanta Carrabal en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali Vachandero Cali Luce un nuevo cielo Es por eso que espero Que en los días que lejos Ya no dure en mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando enfrente de mi tus montañas Con mi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Permite que me arrepienta Oh, mi bella se me sienta De rodilla mi presencia Si mi ausencia fue de afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali Señores, señores Lo demás es lo más Resumo, medicina reviewed isbal.com Laszlo, medicina El Provecho, medicina Respecto, medicina